¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 So, Shivam finally treatment. What do you want to say? How refreshing do you feel? I mean, my face has been reactivated. And now I have a little bit of a temperature. And now I have a little bit of a temperature. And when I have a little bit of a face, my face has been reduced. Because I feel very cold. I feel very chill. Because the face was a sheet mask. And the machine was a serum. It was a lot of freezing and exfoliating. My face has been dry. So, I have been used in Hindi. I have been used in Hindi. So, I have been used in Korea. And the Korean company is in Korean. And I have done the micro-needling. So, I was scared and nervous. I was scared. But, I was scared. But, I was scared. But, I found my results. I was scared to see the rest of the day. So, I was scared. And, very nice guys. I feel fresh. I felt that it will be a lot worse. But, nothing happened. It was at least a time for me. And this is not what happened to me. It was time for me. So, I do not understand the problems. And I am doing what I have done. And I feel good at home. I have done it. It is good at home of mine. I see it coming to the other people. The Coca-Cola company doesn't tell them. But, I feel like they cannot tell them. That nobody will get it. But, I have done it for me. And, after cleaning at home. Después de eso, me parece que lo que sucedió en la vida. Ma'am, ¿qué te gustaría decir? Como se llamaba a un miedo, ¿cómo se siente confortable? Para que se siente confortable, yo tenía un saludo. Porque uno de ellos me conocía desde antes. Y otro, él se sabe que cuando llegue a Shagan Bhutta, no habrá ningún tipo de confortable que no se siente confortable. Entonces, él estaba muy contento, no era así. Sí, tiene un problema con un poco de dolor. Así que, si hay un poco de dolor, así que no puedo tomar. Así que yo lo hice muy bien, con la slow motion. Él no se sentía muy difícil. Entonces, me sentía bien. Ahora me parece que después de haber un problema, después de haber un problema, después de haber un problema, después de haber un problema. ¿Cuál es el problema? La primera vez me sentía miedo, Este es el me gusta, pero es que no hay tecnología, pero si hay que pasar el agua, no hay que pasar de agua. Primera, si vamos a y despedirnos, nos ponemos y se les despedirnos las horas, y nos despedimos, y nos vemos en todo el tiempo. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en el cuarto. Doctor, una última vez que hay un botón de tenis masada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.